¿Cómo estás? Buenas noches. Seguimos con otro entrenamiento de Keep Boxing Kaunitai aplicado en lo que hace el TSA todos los días. Vuelvo a repetir, estamos en la cuarentena. Tenés 2 metros y medio por 3 metros para trabajar en tu departamento, en tu casa, en el patio. No tenés otro lugar, no tenés bolsa. Podés trabajar igual, que eso no te detenga. Vamos a hacer un trabajito simple. Manos bien arriba. Bien arriba, bien. Vamos a empezar a trabajar con las manos largas. Recto, cross, recto y meto frontal kick. Vamos con la otra. Recto, cross, recto. Levanto bien la pierna, meto cadera, meto frontal. La vamos a combinar con la low. Vamos a trabajar recto, cross, recto. Frontal kick, cross, recto, low. Volvemos de vuelta. No le vas a pegar a nada. 2 metros y medio por 3 metros de espacio aproximadamente. Vuelvo a trabajar recto, cross, recto, meto la frontal. Cuando caigo la frontal, meto el cross, meto el recto, ahí levanto bien la pierna y meto la low. Vamos tirando toda la cadera. Me pongo de espaldas. Para que trabajes bien. Vamos a trabajar recto, cross, recto, frontal kick. Cross, recto, low. Trabajamos para este lado. Recto, cross, recto, frontal kick. Recto, cross, low kick. Me vuelvo a armar. Manos siempre arriba, bien. Muy importante, siempre arranco con las manos. Viene el recto, giro con el cross, recto. Meto la frontal, cuando caigo, cross, recto. Giro, giro, meto la low de vuelta. Espero que te haya gustado. Andar practicándolo.